Un juez dictó medida de aseguramiento en cárcel en contra de un hombre de 61 años de edad por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. Según el investigador, el imputado, quien es tío abuelo de la víctima, presuntamente abusó de la menor de 4 años de edad, aprovechando que se encontraba de visita en su casa. Estos abusos consistieron en tocamientos de tipo libidinosos. Cabe señalar que el agresor fue condenado por abuso sexual en el año 2000. Tiene anotaciones de diferentes anualidades, también por delitos sexuales en donde las víctimas fueron menores de edad. A su vez, la fiscalía indaga si el indiciado sería responsable de más casos de abusos en los últimos 20 años. Incluso se inició la revisión a otros procesos donde el imputado se encuentra inmerso por abuso sexual. Luego de despedir una orden de captura en su contra por parte del juzgado promiscuo municipal de Planeta Rica, esta se materializó el pasado 3 de marzo y durante las audiencias concentradas, donde no aceptó el cargo indilgado, fue enviado a prisión.